El estómago es un músculo y se va expandiendo, se va estirando y entonces tú tienes, pues te entra más comida. Por eso en mi vida pasé muchas distintas etapas, pasé de estar con sobrepeso a ser modelo, participar en reinados, luego volví a subir peso y siempre estaba y a mucha gente le pasa lo mismo. Después del embarazo obviamente fue muy difícil para mí regresar a un peso. Aunque igual decidan las personas o decidas hacerte cualquier operación, es importante que trabajes también la parte mental, ¿no? Yo expandí un poco esta técnica, también la aumente el Holistic Health Coach, que es un poquito más allá como para encontrar, no asumir cuál es la raíz del problema de refugiarte en la comida, sino encontrar directamente cuál fue la situación. Gracias. Gracias.